Bueno, hemos llegado a la Nuestro correo electrónico se lo recuerdo que es Pues iniciamos con toda la información de esta sección deportiva Le platico que los niños integrantes del equipo financiera Tamazula Entregaron a las autoridades correspondientes de esa empresa Los trofeos que ganaron en la pasada Liga Infantil Leones Negros Niños integrantes del equipo financiera Tamazula y padres de familia Se reunieron en las instalaciones del campo Tamazula el pasado sábado 8 de febrero Para hacer entrega de los trofeos obtenidos el pasado campeonato municipal de la Liga Leones Negros Estando presentes el ingeniero Víctor Inigas Barajas, presidente del Consejo de Administración El doctor Héctor Vivas Alcaraz, tesorero de financiera Tamazula Y el maestro de finanzas Mario Moreno Ramírez Recibió el trofeo de parte de sus compañeros por la disciplina en entrenamientos Y en los encuentros de fútbol Para el resto de los niños integrantes de este equipo se hizo rifa de balones Los representantes de financiera Tamazula exhortaron a los niños a seguir adelante con sus proyectos Y alejarse de los vicios Además se comprometieron a seguirlos apoyando Y agradecieron tanto a los niños como a los padres de familia por su esfuerzo Bueno, ¿qué tal estos niños que fueron y entregaron los trofeos que ellos ganaron A los padres correspondientes de ese equipo? Y bueno, y cambiando de tema nos vamos al básquetbol Bueno, pues se inauguró el pasado jueves 13 de este mes de febrero Pues la liga, la liga de básquetbol varónil La cual llevará de nombre doctor Héctor Vivas Alcaraz Además también en esta inauguración de este torneo Que ya inició precisamente ese día Pues bueno, también se inauguraron unos tableros Que estarán pues ya reemplazando a los anteriores Que dice, pues las personas ya estaban muy deterioradas Con la participación de nueve equipos pertenecientes al municipio de Tamazula Como la región, se dio por inaugurado el torneo de la liga municipal de básquetbol varónil La cual llevará el nombre del doctor Héctor Vivas Alcaraz La pasada tarde noche del jueves 13 de febrero en el Polideportivo El evento comenzó con los honores a la bandera Con la escolta de la escuela secundaria María Dolores Reina Estando presentes los equipos participantes Representantes de la liga y autoridades municipales Así como el representante del doctor Héctor Vivas Alcaraz En este evento se inauguraron los nuevos tableros de acrílico Que se instalaron en el Polideportivo Siendo las 7.15 de la tarde El representante del Ayuntamiento Guillermo Cuevas Dio por inaugurado este torneo de básquetbol Y realizó el primer tiro a la canasta Para con esto comenzar con los encuentros Darles un agradecimiento Y a la vez felicitarlos Por este acto que se acaba de realizar Que es la inauguración de los nuevos tableros Que van a estar aquí en el Polideportivo Siendo el día jueves 13 de febrero de 2014 Siendo las 7.15 de la tarde Se declara formalmente inaugurado El Campeonato Municipal de Básquetbol 2014 Muchas felicidades Bueno que tal la inauguración Y el presidente de esta liga de básquetbol Pues también nos habla ¿Cómo será la dinámica de este torneo? ¿Y por qué es denominado Dr. Héctor Vivas Alcaraz? El día de hoy jueves 13 de febrero Nos encontramos en el Polideportivo Donde se está llevando a cabo La inauguración del torneo de básquetbol Para eso me encuentro con el presidente de la liga José Antonio Huevas Que nos va a hablar un poquito más acerca de esto Sí, buenas tardes Ante todo agradecer la presencia de ustedes Y podamos pues difundir nuestro evento Estamos inaugurando nuestra liga municipal de básquetbol 2014 Que la denominamos Dr. Héctor Vivas Alcaraz En agradecimiento y en apoyo a la juventud tamazulense Y su entusiasta afición pues por el básquetbol ¿Cuántos son los equipos que estarán participando en este torneo? Serán dos de nueve equipos Entre ellos contamos con un equipo de Tuxpan Jalisco Que se agrega pues al torneo Y el tecnológico Tamazul Se va a jugar pues a dos vueltas Es un torneo de todos contra todos En el cual se va a calificar a unas semifinales Y pues iba a entrar a final El proyecto que tenemos es de que estemos creciendo Y fomentando pues el básquetbol entre la juventud Que afortunadamente a pesar de estos tres años que han pasado Ha ido incrementando la popularidad de la liga Y aparte de que han estado formando pues este nuevos muchachos Que han estado jugando y están saliendo El día de hoy aparte de inaugurar este torneo También vemos que van a inaugurar lo que son los tableros Platíquenos de eso Así es Estos tableros Fue una iniciativa pues que tenemos nosotros como liga Y gracias al apoyo del ingeniero Gregorio García Barajas Y el ingeniero Sequiel Reina del Toro Se logró pues la construcción o la colocación pues estos tableros de Tílico Que es este El comienzo pues de una serie de proyectos que tenemos como liga A la gente pues los invitamos para que apoyen Y fomenten este deporte muy bonito Para que haya más afición al básquetbol Esperamos pues este Superar nuestras expectativas Bueno en más información Deje el comento que en el ayuntamiento de Tamazula Pues al darse el análisis Y el resultado de la evaluación De cómo se trabajaría en este 2014 Y a través del organigrama Que fue reacomodado Desaparecen algunos cargos Algunos son removidos Otras direcciones han desaparecido Como las que le mostramos a continuación Desaparece la dirección de desarrollo humano En el ayuntamiento de Tamazula La cual estaba dirigida por Fernando Cibrian Ramos Quien ahora asumió el cargo de la jefatura del Canal 52 Dejando de percibir según la nómina 728.70 pesos en su quincena en el sueldo base Si desarrollo humano desaparece De hecho la plaquita la vamos a quitar En el nuevo organigrama desaparece desarrollo humano Y Fernando se va a la dirección del Canal 52 A la jefatura perdón Es dirección de medios con jefatura del Canal 52 Otra dirección que fue eliminada De la actual administración Fue la de servicios públicos Dirigida por Miguel Álvarez Bernal Quien ahora ocupa el cargo como director De participación ciudadana Dejando de percibir también en la nómina 867.75 pesos quincenales Y es que mira estos movimientos que se han venido dando También señalados Por ejemplo uno de los grandes ahorros Que se dice se espera Es a través del ahorro Del uso de los celulares Me imagino que va un poquito más buscando la austeridad de los equipos Los planes Y bueno esperan tener un resultado Y estaremos pendientes de que nos den a conocer Si se logra ese objetivo que tienen Y entre otros ahorros Pues está el que no se incrementen los sueldos Así lo dio a conocer el primer edil de Tamazola Quien afirma Que no hay aumentos y siguen en austeridad Que no se incrementaron los sueldos En el ayuntamiento este 2014 No De hecho te quiero decir Que en nómina de los directores hubo Hubo a la baja Continuamos en austeridad Con un ahorro anual de casi 700 mil pesos Con la reducción de salarios en nómina de directores Y con un ayuntamiento en austeridad El alcalde de Tamazola indicó Que en comisión se decidió un aumento de la canasta básica Hay un ahorro sustantivo casi 700 mil pesos en el año Entonces no hubo aumento Y te informo que en los trabajadores del ayuntamiento También hubo en la comisión mixta El acuerdo de que se aumentara la canasta básica Es decir de 2% a 5% Y además las secretarias Ahora se les pagará de acuerdo a la clasificación Por letra, desempeño y antigüedad Se hizo la clasificación Un gran trabajo que viene haciendo ahí La comisión mixta, tanto los integrantes del sindicato Como de los directores Que participan en la comisión mixta Y ya se hizo el tabulador De que no fuera una secretaria sin nada más Sino que hubiera una clasificación por letras Y de acuerdo al desempeño y la antigüedad Bueno pues estaremos pendientes De ese resultado Hay buenas intenciones de austeridad Y de lograr ahorros importantes En este ayuntamiento Para verlos reflejados en obras Ya se instala aquí la red de prevención de suicidios En Tamazula Recordemos que estos han ido a la alza No solamente en el país Jalisco tiene un lugar importante en suicidios Y por supuesto Tamazula no ha estado extenso de esto Sumado a la violencia por la que atraviesa el país El estado de Jalisco Registró en el 2013 Un considerado número de casos de suicidio El cual A decir de expertos Este 2014 Pudiera ir a la alza Por tal motivo La red estatal de prevención de suicidios Trabajó a lo largo del estado El pasado lunes 10 de enero Las instalaciones de la región sanitaria Número 5 Fue la sede Donde como parte de los trabajos de prevención Fue la conformación de un consejo municipal Estando presente en representación de la administración pública municipal La regidora de salud Laura Gabriela Jiménez Cabe señalar que en Tamazula El último caso registrado de suicidio Fue el año pasado Donde en la comunidad de San Vicente Un joven se quitó la vida Para edición 21 Jesús Vázquez Por demás decirlo Lo preocupante El saber que los suicidios Pueden ir a la alta A la alza Más bien De lo que ya está calculado En este año 2014 Y hablando del municipio de Tamazula Y hablando de los jóvenes Lamentable estos hechos Por lo que es importante La cercanía El acompañamiento Escuchar Dialogar Tener ese contacto Y buscar los apoyos Que se requieran Detectar Para poder detectar Los momentos En que se encuentren En crisis En cualquier edad Hablando de los jóvenes Mire Hay una situación Que definitivamente No podemos evitar Hablar de ellos Ya que a las primeras horas Del pasado martes A nuestra redacción Jóvenes que se vieron Involucradas En un Facebook Falso ¿Por qué? Decimos falso Porque lo hicieron Con nombres falsos Con una foto De perfil falsa Y utilizaban Fotografías Parece ser que esto Empezó como un juego Utilizando fotografías De jóvenes De aquí De Tamazula Empezaron con chicas Después También se vieron Involucrados Algunos varones Después ya esto Se fue de control Palabras obscenas Señalamientos fuertes Que denigraban A las personas De las cuales Su rostro Estaba siendo publicado En estas redes sociales Jóvenes Pasaron momentos difíciles Lo importante La familia Inmediatamente De estas jóvenes Volcó su apoyo A estas personas Pero si pudo haber terminado Esto en una desgracia Ya que Estos fenómenos Son mundiales Muy triste Verlo en una ciudad Como la nuestra Tan pequeña Donde todos nos conocemos Y nos saludamos En las calles Y que convivimos Todos con todos En los pequeños lugares Donde hay concentración Para hacer Un espacio social Y fue muy lamentable Fue muy criticada Por otros Que no estuvieron Involucrados El hecho De esta acción Que pudiera Como podemos decirlo Pudo haber empezado Como un juego Y se salió del control Al momento de evidenciar Quien publicaba Las fotografías El contenido El contenido De las palabras O de los señalamientos Y de las acusaciones Que se les hacía A las jóvenes Y a los jóvenes Que ahí mostraban Y eso si provocó Una división enorme Amenazas Y cosas que Lamentamos Hayan sucedido Pero a la vez Nos Podemos decir Estamos tranquilos De saber Que no pasó Más allá Sin embargo Hay jóvenes Que todavía siguen Indagando En busca De quien hizo Esa página La madrugada Del martes 11 de febrero Las redes sociales Volcaron la mirada De varios cibernautas Al ser abierto Y publicado Un perfil Con datos falsos En el cual Fueron subidas Fotos de mujeres De distintas edades Fotos también De algunos hombres Todos ellos De la sociedad Tamazulense Posteando imágenes A las que se le agregaban Comentarios Que difamaban Y dañaban La imagen De las personas Ahí exhibidas La publicación De las fotografías Principalmente De jóvenes Inmediatamente En el transcurso De la mañana Del martes Comenzó a ser visitada Por diversas personas Principalmente jóvenes Quien curiosos Algunos de estos No dudaron En hacer aportaciones Denigrantes Sobre las fotos De las personas Que estaban publicadas En dicho perfil Creándose así Una psicosis Y pánico Entre las personas Exhibidas Pues con su imagen Publicada Afectaban su reputación Fueron dos perfiles Los que fueron abiertos Uno de ellos Inmediatamente Fue cerrado Tras la reclamación De jóvenes Sin embargo La psicosis En las redes sociales Del Facebook Entre jóvenes Tamazulenses Fue más allá Cuando usuarios En privado Enviaban fotografías A manera de juego Denigrando a las personas Posteriormente Quien realizó El perfil Que pocas horas Fue de los más visitados En Tamazula Trascendiendo fronteras Por la red Hizo público Los nombres De quienes enviaban Cada fotografía Por lo que La situación Se complicó Y generó Un ambiente De disgustos Desconfianza Amenazas Principalmente Entre jóvenes Hombres Y mujeres Hasta la fecha Se desconoce Quien fue el autor Que tuvo el atrevimiento De realizar Dicho perfil Que ha dividido A jóvenes Pero que ha preocupado A padres de familia A instituciones educativas Ya que casos Como este Fue repetido Hace unos meses En Ciudad Guzmán Con una joven Conocido como El fenómeno Sandra Quien fue acosada Y amenazada Perturbando así Su tranquilidad Y la de su familia Inmediatamente Hubo quienes En las redes sociales En protesta Y desacuerdo A esta acción Publicaban su punto de vista Ante esta situación Que solamente sirvió Para ser señalada Como carencia De valores Entre la juventud Misma que no midió Las consecuencias De los actos Hasta el momento Jóvenes que en algún momento Fueron mencionados En ese perfil Que ya fue cerrado Por su cuenta Continúan indagando Incluso Señalando A probables jóvenes Como los autores Y creadores Del perfil Que deja Una experiencia Amarga Entre la sociedad Tamazulense Este hecho Fue lamentable Trascendió No ha parado Hay una especie Como de psicosis Entre la juventud De Tamazula De quienes Por curiosos Accesamos De quienes Por curiosidad Aportaron Y eso No ha parado Ahí Hace Unas horas Todavía El día de ayer Había quien Se atrevía A publicar Ubicaciones Con nombres De quienes Ellos Suponían Habían Hecho Y que dicen Lo que está pasando Les voy a dejar Con esta información Porque Alguien que ha defendido Y ha luchado mucho Durante su periodo Que está trabajando A favor de la equidad De género Y de la mujer Y obviamente No ha parado ahí Porque también Defende al hombre Está preocupada Y como maestra También Y como a su cargo Que tiene el Instituto De la mujer Tamazulense Expresa Cuál es su sentir Y su preocupación De este fenómeno Que ella dice Es mundial Es triste Que sucedan Esas situaciones En nuestra comunidad Pero no es un fenómeno Único Está ocurriendo A nivel México A nivel mundial En el cual Las redes sociales Están tomando Una importancia Pues Trascendente En la vida De las personas Y sobre todo De los adolescentes De hecho Podemos crear Vínculos amorosos Vínculos de trabajo Etcétera Incluso para Acciones de violencia Pero sí Debemos de tener Más cuidado En este fenómeno Que acaba de ocurrir En nuestro municipio Me llama mucho La atención Que hayan sido Específicamente Objeto De acciones Negativas Mujeres Adolescentes Y que sobre todo Otras adolescentes Hayan sido también Las que hayan Promovido El que se Hubiera Tomado fuerza Este fenómeno Social Es preocupante Es preocupante Porque como amigas Como mujeres No nos estamos Respaldando Estamos dando Prioridad A otras cosas Como madres O padres Tenemos una gran Responsabilidad Y no es tanto Que estemos ahí Pegaditos a ver Que están haciendo En el internet Sino que estamos Transmitiendo Que estamos nosotros Cultivando en ellos Por una parte Y por otra parte Creo que si es Reconocer Que socialmente Nuestros jóvenes Están pasando Por una situación Diferente A como nosotros Adultos Vivimos Pero si invitaría A todas aquellas Adolescentes Que busquen Su identidad Que busquen Quererse Que busquen Amarse Porque sin duda Pues esto va A repercutir En su vida A futuro Tenemos que empezar A querernos Cuidar nuestra autoestima Buscar alternativas Creo que A través del instituto Vamos a empezar A trabajar Talleres De sensibilización De autoestima Si los jóvenes Necesitan Necesidad De expresarse Vaya la redundancia Hay necesidad De expresarse Pues crearles Los medios Crearles los medios Pero de manera Positiva No de manera Negativa La presidenta Del instituto De las mujeres Tamazulenses Defensora De la equidad De género Y del bienestar Principalmente De las mujeres En su lucha A favor del respeto Y la no violencia En el municipio De Tamazula En ambos géneros Señaló la importancia De aplicar conocimientos Y transmitir Un impacto positivo En los adolescentes Pero además Dijo que es importante El apoyo De docentes Padres de familia Autoridades Y de los mismos jóvenes Tenemos que Aplicar conocimientos De no discriminación Porque a veces Como maestros Podemos caer En el juego De empezar A discriminar Y estamos transmitiendo A nuestros alumnos Y alumnas Que es algo normal Que es algo Que es permisible Porque lo hace Quien en su momento Puede ser Alguien importante En su vida Entonces Si yo Yo trataría De que los maestros Pues nos preocupemos Por las cuestiones laborales Pero también Por ese impacto Que estamos causando En los adolescentes Pero sin duda La parte de los padres De familia Es la base De todo Muchos padres Piensan que Que su hijo Vaya a la escuela Ya estás Cubriendo Gran parte De los valores Gran parte De esa educación Que necesitamos Como seres humanos Pero la verdad Pero la verdad Es que no En nivel Bachillerato Hay ausencia De padres De familia Porque piensan Que sus adolescentes Ya no los necesitan Igual Y creo que al contrario Es cuando más Necesitan de nosotros Porque tal vez Físicamente Su cuerpo Está desarrollado Pero mentalmente Es cuando más Necesitan De esa guía De ese Amor Y apoyo Para la búsqueda De su identidad Propia A los jóvenes Que busquen La forma En la cual Puedan expresarse Positivamente Que también Reconozcan Que si hay Algún problema Pues busquen La ayuda Porque a veces La cuestión mental La hacemos a un lado Y sin duda Estamos pasando Por un problema De enfermedad social Entonces hay que Buscar la ayuda Y como padres De familia Pues sin duda También reconocer Que necesitamos Educarnos En ese sentido Necesitamos Respaldar A nuestros hijos Y a nuestras hijas En las tareas mínimas Es complicado Porque tenemos Que integrarnos A la vida laboral Pero eso no nos exime De responsabilidades Y a las autoridades Pues sin duda Que empezamos A aplicar leyes Empecemos a aplicar leyes Y empecemos A tomar las medidas Necesarias Para que entendamos Que tenemos Que transformarnos Como seres humanos Entretenernos Y... ... ... Gracias por ver el video.